Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Deambulando. En el capítulo anterior, revisamos y probamos las Puma Clyde por Trapstar, un modelo que nació en las canchas de básquet de la NBA gracias a Walt Fraser y su estilo extravagante, el cual se ve reflejado en este par. Para este video les traemos un par que está netamente ligado a la música, y especialmente al rap. Una marca nacida en Inglaterra, pero que en los últimos años ha estado siempre cerca de músicos y artistas. Nos referimos a la Reebok Club C, en colaboración con el rapero Kendrick Lamar. La ciudad de Compton, en California, vería nacer a Kendrick Lamar en 1987. Él es hijo de una pareja de inmigrantes de Chicago, y desde muy pequeño estuvo rodeado de violencia. Su padre fue miembro de la pandilla gánster Disciples, y fue él quien lo bautizó así gracias al cantante Eddie Kendricks del grupo Lost Temptations. Lamar comenzó su carrera musical a los 16 años, bajo el seudónimo de K. Dot. A esta edad lanzaría un mixtape, el cual llamaría la atención de grandes disqueras alrededor de Estados Unidos. Durante toda su carrera, Lamar ha lanzado discos que han sido grandes éxitos en ventas, ganando diversos premios, como Grammys, e incluso es el primer rapero en ganar el premio Pulitzer, además de ser considerado uno de los mejores raperos por la revista Rolling Stones. Siendo un cristiano devoto, Lamar busca siempre dar un mensaje en cada letra de sus canciones, para crear conciencia y propósito. Sus convicciones políticas también lo llevaron a crear canciones con tintes de esta índole, dejando en claro que el liderazgo de un país no debería recaer en una sola persona. Y ahora se une en una nueva colaboración con Reebok y uno de sus modelos más emblemáticos, las Club C. Son posiblemente las que mejor reflejan lo que ha supuesto la carrera musical y artística del que comenzó a darse a conocer como K. Dot, con un fuerte componente estético. Aquí se destaca el efecto wash it o lavado del denim en toda la estructura. Con esto, el artista sigue lanzando un mensaje con conciencia. Eso es Kendrick Lamar, un músico que no olvida lo estético, pero lo que te impacta es en realidad el fondo de toda su creación. Según el propio Lamar, con esta colaboración trata de animar a la gente a mirar con más perspectiva, sin prejuzgar a los demás. Y nos invita a descubrir los mensajes ocultos que ha plasmado en esta silueta. En una entrevista acerca de este par, dijo lo siguiente. Ahora, más que nunca, es importante que las personas se unan como una sola. Esta zapatilla representa ese llamado a la unidad y a la igualdad, mientras que también empuja a la gente a mirar por debajo de la superficie y descubrir los mensajes ocultos. Esto es algo que intento hacer con mi música y ahora con las nuevas Club C. Bueno, aquí tenemos la caja que nos ha llegado. Aquí vemos la nueva caja de Club C. Es la clásica caja de Reebok en color marrón, en material reciflado. Vemos las Reebok por los cuatro lados. Y aquí tenemos... Bueno, abrimos la caja y aquí lo primero que podemos ver es el papel de Reebok con el clásico logo de la marca. Y por dentro tenemos las zapatillas. Aquí tenemos el par. Y ahora sí, vamos a revisarlo a más detalle. Comenzamos por la suela. Aquí notamos que es la clásica suela de las Club C, con una textura lineal en zig-zag en toda la base y el logo tipográfico de Reebok en la parte media del pie. Este modelo cuenta con una media suela texturizada, con pequeños puntos que rodean toda la zapatilla. Notamos que la suela también está reforzada en la parte superior por un cosido lineal. Además, en el talón vemos el logo en alto relieve de Reebok. Este cosido sigue por todo alrededor de la zapatilla hasta el lateral interno. En la parte externa observamos que toda la estructura está diseñada para lanzar un mensaje de unidad representado por un denim lavado al ácido, creando un patrón único que fusiona los colores opuestos como el blanco y negro en clara alusión a la igualdad que quiere transmitir el artista. Aquí también notamos uno de los primeros mensajes ocultos y se trata de un cambio en el clásico branding de la marca, ligeramente modificado, y donde encontramos la letra O resaltada en el par derecho y la letra K en el izquierdo, haciendo referencia a su apodo de rapero K-Dot. En el lateral interno vemos la misma construcción de materiales lavados y los paneles de la zapatilla, un poco más limpias, que ayudan a darle un mayor contraste con el lado externo. Toda la parte superior está fabricada con el denim lavado que encontramos en toda la zapatilla. Aquí notamos el cosido en negro que demarcan los paneles del par. El material tipo jean es suave al tacto. Notamos también los eyelets por donde entran los pasadores, que son metálicos redondos de color blanco. Los pasadores planos vienen en dos colores que suman al diseño lavado en blanco y negro de este par para que puedas combinarlos como quieras. La lengüeta cuenta con otro de los mensajes del rapero en este par y es de ocultar el logo de esta parte y reemplazarlos por elementos rojos que simbolizan la fuerza, el poder y la pasión que se pueden escuchar en la música del artista. En el talón observamos un parche horizontal de color rojo y el refuerzo cosido que va desde la parte superior hasta la base unido a la media suela cosida. Por dentro, la zapatilla está recubierta totalmente por cuero suave de color negro lo cual aporta comodidad y suavidad al caminar. Finalmente podemos ver que dentro de la zapatilla la marca se oculta de manera intencional que se muestra solo en el interior para representar el anonimato forzando a la gente a mirar más allá de la superficie y pensar de manera diferente. Muchas gracias por ver este episodio de Deambulando no olviden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones seguirnos en nuestras redes sociales y si les gustó el video darle like y compartirlo con todos sus amigos. Ahora sí, vamos a probarlas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!